y tengo para decirle a todos ustedes tengo para decirle a todos ustedes que esa fue la última chelcha ya si es verdad el otro día lo hice por la cosa de la donación y como pusieron más tiempo de cuarentena y pusieron más tiempo de cuarentena por eso yo le hice un par de programas de bachercha pero en verdad en verdad hoy hoy me despido para que se acuerden de mí mientras vida haya oyeron ya con la gente cero macos cero tilapia cero hibigoa cero hipopótamo cero pate gallina cero chikungunya mucha carne cero bofe cero pecueco acaba de comenzar tu programa interactivo de cero a diez de cero a diez con nuestras funciones e internacionales las mejores chicas cuánta carne mucha madre muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por la chelcha de verdad que sí hoy fue la última que hice porque que hay que ponerse a trabajar señores hay que echar el país para adelante y tenemos que echar para la familia sobre todo sé hoy decidimos hacerlo así recuerden que gracias a ustedes gracias a ustedes se lograron una cuarta cosa importante para el pueblo pues yo le voy a le voy a decir una cuanta cosa de la que se lograron gracias a todos ustedes gente que está aquí que no sabe gente que está aquí no sabe lo que se logró gracias a la chelsea porque todo porque yo prendí la computadora un día y se me sentía aburrido un día yo me sentí aquí y me sentía aburrido y puse la gente a bailar y a gozar y que se yo se nos salió de la mano se nos salió de la mano y en verdad en verdad que me lo goce me lo disfruté y la pasé sumamente bien conocí muchísima gente muchísima cultura muchísima como hicimos república dominicana conocí mucha cotorra nueva o sea mucho mucho dialecto de toda la gente que participó aquí le creo la gracia a todas esas de latinoamérica completa y de eeuu también quiero darle la gracia a todos en verdad en verdad porque fue algo que no no lo hicimos nunca con un propósito de que digamos que vamos a hacer una vaina para que no yo hice una vaina para yo sentirme heavy para yo tripear para yo jugar para yo relajarme con ustedes para que todo el mundo se quedara en su casa en cuarentena right y eso fue lo que pasó no fue nada planeado nada fue diseñado de que de que iba a ser así tan grande lo que sí yo esperaba lo que sí yo esperaba y gracias a dios me dio la oportunidad fue de que por día a ustedes pudimos mucho dinero en raciones de comida que se le repartieron yo creo que se recuerdan se le repartió a participantes y a mucha gente que ni siquiera que ni siquiera participaban o sea a a pueblo y a campo y monte y ciudades de aquella no participaban como quiera nosotros le enviamos las raciones de comida y eso salió de aquí eso salió de todos ustedes fue a un millón de pesos de un cantazo que se dio pero pero independientemente después de eso después de eso de mi parte salió otro millón y pico de peso hay raciones de comida y utensilios y cosas para diferentes lugares del país que la gente no lo sabe no me importa si lo quiere saber pero te lo tengo que decir la iniciativa que ustedes que usted que hizo el programa el programa hizo que mucha gente quisiera que nos viera que le gustaba la chelcha que se yo por una a otra por ver los culos por escuchar la música por la mujer bailando por las mujeres diferentes de cada país que venga por los gestos que yo hacía y sucesivamente por lo que sea pero de verdad esto yo me lo goce bastante 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 y esto fue de ustedes esto no fue mío ustedes cada día iban exigiendo cosas y cosas y cosas y todavía siguen exigiendo cosas pero yo en realidad yo no soy locutor yo tampoco yo tampoco me dedico a eso ni pretendo dedicarme a eso porque yo no tengo la madera para ser un locutor esto es una chelcha todos saben que yo lo que me dedico es a cantar yo lo que soy artista y qué sé yo creo que soy el único artista en el mundo que ha agarrado un micrófono para estar relajando con ustedes y a chelchar y eso y eso y eso es bien porque eso le demuestra a ustedes que todos somos alegría todos podemos hacer alegría todos podemos como que dentro de del plano de la catástrofe que está pasando ahora mismo como una catástrofe es toda la pandemia del COVID-19 y para que ustedes sepan que República Dominicana por ejemplo de donde yo estoy haciendo esta chelcha es un lugar muy pequeño se llama San Francisco de Macorís y es el lugar donde nos cerraron todas las salidas y las entradas nos cerraron o sea aquí no se podía entrar ni salir personas porque la pandemia estaba aquí demasiado alto más que en todos los otros lugares de aquí en República Dominicana y qué bueno que de República Dominicana y qué bueno que de San Francisco de Macorís salga esta chelcha que alegró a tanta gente y le dio la oportunidad y le dio la oportunidad a tanta gente de quedarse en su casa así que el beneficiario no he sido yo el beneficiario son ustedes los beneficiarios son ustedes porque ustedes gracias a Dios se quedaron en su casa y no quieran saber cuántos millones de personas han pasado ustedes no quieran saber cuántos millones de personas pasan cada vez que yo prendo el live para yo hacer esto de la chelcha del 0 al 10 así que yo le agradezco a ustedes tanto como también le agradezco a todo el que colaboró porque a nivel de chelcha y de relajo como nosotros aquí somos en República Dominicana bien funny y bien agradable hubo muchísimas personas que me escribían y decían mira a esto a esto métale de esto y dile de esto por ejemplo los jueces los jueces que yo espero que no se me quede ninguno para que ninguno se quille conmigo eh Nenos Pro eh Domi mi compadre Domi Diyo Aníbal Rosselló Nathanael Mena Sammy del Basilón de la NBA que de Puerto Rico eh OPG que es de Mocap eh eh DJ Scott DJ Scott eh 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 Jan 031 que es de la Romana eh que más que más que más se me queda eh también tú Ana Ramírez Ana Ramírez eh falta más gente me 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 falta más gente y también que aportó mucho a nosotros porque fueron mucha gente lo que en realidad aportaron muchas mujeres de la de las que participaron un life ayer muy interesante mucho con ella el doctor de santana de los jueces bueno hubieron muchísimas personas 21 y yo a un día estuvieron muchísimas personas muchísimas personas que compartieron con nosotros en todo este tiempo y yo no descarto que un día por ejemplo que se yo sea en diciembre o sea cuando sea cuando yo quiera cuando me sienta aburrido también poder sentarme aquí y relajar un poco con ustedes pero tengo que explicarle así a mafio mafio también tuvo mucho que ver pero pero les decía que hablando de lo de mafio hablando de lo de mafio con paréntesis para seguir hablando que tengo mucha información en la cabeza y tengo que ir sacando y entrando y sacando y entrando gracias a este programa de 0 a 10 es 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 se lo voy a decir claro es el único yo le digo programa pero es una falta de respeto por lo que hacen de verdad programa es el único programa live o sea por instagram el único o vamos a decir es el único artista en república dominicana y en el mundo que ha pegado dos canciones en cuarentena dos canciones que la pegaron ustedes no yo yo simplemente lo que estaba haciendo era el mecanismo pero somos la única gente que han pegado dos canciones que fue la carne y fue lo vibró esa canción fue son en featuring bueno la carne es con mafio y lo vibró es con bullying 47 y eso es un mensaje bien claro fue una chercha y fue todo se hizo una